Como saben, este gobierno es un gobierno aliado de las mujeres y por eso en la Secretaría de Cultura hemos desarrollado distintas acciones con y para las mujeres. Primero que nada, presentamos el programa Equitativa. El programa Equitativa es un programa que le dice a cada área de la Secretaría de Cultura que debe programar con perspectiva de género, que todas las exposiciones que tengamos tienen que tener artistas mujeres, que desde luego las entidades como los centros culturales estén dirigidos por mujeres, que las talleristas y los programas que tenemos sean dirigidos hacia las mujeres. De tal suerte que hoy tenemos 50% de los centros culturales están dirigidos por mujeres. Nuestras exposiciones todas tienen mirada de género de manera crítica y desde luego con mujeres artistas exponentes. La programación cultural en los museos, en los centros culturales, en las caravanas tiene perspectiva de género y en general de los programas que tuvimos pues estamos hablando de un universo de alrededor de 20.000 mujeres que fueron beneficiadas por los programas de la Secretaría de Cultura. Y eso es importante porque muchas veces se ha invisibilizado a las mujeres a través del arte y es momento de que cambie eso y este gobierno está decidido a hacerlo. Una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala.